Mi amiga de Karim Pistarini, no sé si se acuerdan, Karim Pistarini fue una gran modelo argentina. Falleció hace un año y ella en ese momento era presidente de AMA, de la Asociación Argentina de Modelos. Entonces me llevan ahí, yo fui un jueves con él y el domingo, el sábado, era la preselección para Miss Argentina. Y de AMA, Karim me llevó directo a Canal 11, el viejo Canal 11, y salí a Miss Argentina. Además terminó seco, para Miss Universo. ¿Fuiste a Miss Universo y todo? Fui a Miss Belleza Internacional, que me coronó Mirta Massa. Mirá, claro. Mirta Massa. Impresionante. Y tuviste que compartir con las venezolanas, las colombianas, todas esas. Sí, era... ¿Tiene un despliegue? Ganó New Zealand. Yo creo que es un tema que está arreglado con los países. Por todo lo que yo me fui enterando. Último momento. Y sí, en ese momento, lamentablemente, en ese momento por lo menos. Está todo arreglado lo de la gente, las modelos, todo arreglado. Pero bueno, nada, una experiencia realmente fabulosa. Perdón, quiero saber, ¿qué gana una modelo? A mí me tocó... Perdón. No, yo soy hija de austríaco. ¿De austríaco? Hablales en alemán, Evelyn. No, no voy a hablar en alemán. Tere. No se peleen. ¿Se pelean mucho las dos? Sí. ¿Se corrigen? Sí. ¿Cuál de las dos es más rígida y cuál de las dos es más...? Esta. Esa vos sos más rígida y vos sos más volada, digamos. No sabés cómo me tiene. Se dejaron de hablar por mucho tiempo. Son una extraña pareja versión femenina. Sí. Está muy bien. Exacto. Está muy bien. Bueno, y entonces había una... ¿Cómo se llaman las que te cuidan? Una chaperona. Chaperona. Para cada cuarto de a dos. Entonces vos no podías salir del cuarto sin la autorización. Entonces venían del concurso y decían, bueno, please miss Austria. Entonces salía la otra morocha de ojos oscuros. Me dice, no, miss Austria. Yo soy miss Austria. Bueno, estábamos totalmente cambiados. Yo rubia, la otra morocha era raro. Claro, como el cliché vos tendrías que haber sido morocha porque era la latina y todo eso. Yo tenía amigas igual mis argentinas que se escapaban cuando fueron a mis mundos. Te hablo del año 71, ¿eh? Y sí, bueno, más o menos. ¿Y vos cómo empezaste? ¿Pero qué edades tienen? ¿Ciento cuatro? No, yo... No, porque... No, pero... Muy jovencita. No, pero con respeto lo digo. ¿Me están hablando de tantos? ¿71 ya era? Yo empecé grande, empecé grande. Tenía que decir que tenía menos edad. ¿En serio? Porque si no, ¿qué pasaba? Yo tengo 69. Y cuando... Espléndido. ¿Por qué no? Me levanto de pie. Me levanto de pie. Me levanto de pie. Me levanto de pie.